Vamos a continuar, habíamos adelantado al inicio del programa que estaría con nosotros el señor Hugo Chávez. Él fue en su momento presidente del directorio y gerente general de Petro Perú. Muchas gracias por acompañarnos. Está el señor Chávez en compañía de su abogado. Y esto a raíz de la información que se ha hecho pública sobre las declaraciones de Fermín Silva, el dueño de la clínica La Luz. Vamos a leerlas y las ponemos en pantalla para que ustedes puedan también tener acceso a la información. Dicen, indicó Fermín Silva Cayatopa en la continuación de su declaración ante el equipo especial de fiscales contra la corrupción. Bruno Pacheco llamó a Jover Sánchez y le dice que el que hace las cosas era él y que necesitaba un apoyo económico. Para esto se salga refiriéndose a la designación de Hugo Chávez. Luego Jover Sánchez, que Bruno Pacheco le pidió 45 mil, 45 o 50 mil soles aproximadamente. Sánchez le entregué dicha suma de dinero en una bolsa que contenía fajos de billetes. Al recibir este dinero, Bruno me dijo que una parte era para él y que otra era para el presidente Castillo. Bruno Pacheco en su momento, que también es colaborador eficaz, ha dicho que su parte eran 15 mil soles. La parte del presidente eran 30 mil soles. Luego de darse la designación de Chávez Arevalo, Fermín Silva habría entregado a Arnulfo Bruno Pacheco dos sobres que contenían ese dinero. Pero ahí está el detalle. Uno por 15 mil que habría sido para él y el otro por 30 mil que habría sido para José Pedro Castillo Terrones. Siendo que respecto a este último monto, Pacheco Castillo se lo entregó al presidente de la república en las instalaciones de Palacio de Gobierno, como se desprende de la declaración brindada por el colaborador eficaz 03-2022, Eficop. Y el sobrino del dueño de la clínica La Luz también confirma esta versión. Dice, testimonio de Jover Sánchez Delgado, señaló haber presenciado que Fermín Silva Cayatopa le entregó dinero a Bruno Pacheco, elemento de convicción que sustenta la entrega de dinero de parte de Fermín Silva a Bruno Pacheco. Como se van dando cuenta, puede que un colaborador eficaz mienta. Ojo, un colaborador eficaz además tiene que admitir que él comete delito, que es parte de todo este problema. Pero ya si hay tres versiones cruzadas, por lo menos tenemos derecho a sospechar. Hugo Chávez está con nosotros. Muy buenas noches de nuevo. ¿Usted pagó por su designación? Mira, si tú revisas la denuncia a pie, en ningún momento ponen mi nombre, pero yo no he entregado ningún dinero. Y quería decirlo, si hubiera habido un pago de por medio, yo nunca hubiera aceptado ser miembro del directorio ni gerente general. Pero hay algo que no cuadra. Le explico. Yo no he sido presidente de Petro, he sido director de Petro y después gerente general. Correcto. Pero era director y gerente. Y gerente general. Lo que no cuadra es que ellos hablan de un premio que estaba pidiendo Bruno Pacheco por mi elección de gerente general. Petro Perú no es un ministerio. No lo decide el ministro, no decide el presidente del directorio quién es gerente general. Lo decide un directorio colegiado, que son cinco miembros. Correcto, pero vayamos a los hechos. Eso es lo que marca la norma, lo que dice la norma, el deber ser. Pero en este caso no hablamos del deber ser, sino de lo que desde la perspectiva de la fiscalía sucedió. ¿Conoce usted a Ninel Medina? No. ¿No lo conoce? Nunca lo he visto. Correcto. ¿Conoce al señor Daniel Príncipe? Sí, a él sí lo conozco. A él sí lo conoce. ¿Es cierto que usted se reunió en Palacio de Gobierno el 18 de octubre de 2021 con el señor Abudayev y el presidente? Es falso. Es falso. ¿Se le dio por qué es falso? Porque hay un video que no lo quiere visualizar la fiscalía. Y ya lo he pedido como en tres, cuatro veces. Donde demuestra dónde estuve sentado las dos horas de espera. Estuve en el salón Quiñones y nunca me reuní con el señor Abudayev. Y le cuento, el señor Abudayev ha presentado su declaración y la señora Karen López, y ella en este canal ha negado, y el señor Nakazaki ha negado que yo tenga, que conozca a la señora Karen López. Y ella es una colaboradora eficaz. Usted ha reconocido conocer a el señor Daniel Príncipe. Sí. Es correcto. ¿Usted se reunió con Fermín Silva y él en la Clínica La Luz? Sí, él me lo presentó. ¿Y en ese momento hablaron de su designación? No, era una propuesta. ¿Era una propuesta que le hacía a quién? No, a mí me llaman por mi experiencia en Petro Perú. Yo participo como jefe del gabinete de asesores. ¿Quién lo llama? Príncipe, porque Príncipe era... ¿Y qué hacía Príncipe? ¿Era funcionario del Estado? No, no. ¿Era asesor de algún ministro como para que él le proponga a usted ser presidente o gerente de Petro Perú? Usted presentó unas propuestas para Petro Perú. Se las dio a Fermín Silva. ¿Y por qué no se las... no entró por la vía formal y por qué utilizó a Fermín Silva? Porque yo no utilicé. Ellos pidieron... No, es que no cuadra. Su versión no cuadra. ¿Cómo no va a cuadrar? ¿Los funcionarios se convocan así? ¿En reuniones, en clínicas? Pero, no. Es que este señor... Hasta yo me sorprendí. Después me comentó que era amigo del presidente. Así fue el tema. ¿Cómo se llega a una relación? La relación se va haciendo la relación. Fue la vara. Fermín Silva. Mire, yo no necesito vara. Yo soy economista. Eso es lo que yo le he dicho. Si usted no necesitará vara, ¿por qué usted no se acercó formalmente o por qué no lo llamó un ministro? ¿Quién se ofrece? ¿Quién se ofrece? Mire, yo soy economista. Tengo una maestría y doctorado y seis posgrados. He trabajado en el Congreso. He sido jefe de asesores y soy director de varias empresas. ¿Cuándo llegó por primera vez al presidente de la República? El... algo como finales de agosto. Eso fue de noche, ¿no? De noche, sí, claro. A medianoche. Sí. Y ingresó con el señor Silva. Él hizo la cita y ingresé con él, sí. Y ahí el presidente le dijo... O sea, ¿cómo fue eso? Fermín Silva le dijo, te traigo a un candidato idóneo para... Él, cuando llego, ya le había entregado la propuesta que yo tenía. El presidente me esperaba... ¿Y cuál era su propuesta? Tres puntos principales. El tema de cómo bajar el gas doméstico y los combustibles. Cómo eliminar los intermediarios en el negocio de combustible. Y el tercero era la sobrevalorización de la refinidad talara que usted debe conocerla. Eso le expliqué al presidente. Es decir, ¿usted le proponía mejorar la situación de Petro Perú? Tal como lo hice. A ver, a ver, a ver. A ver, dígame. Fitch Rating dice, baja calificación, abono, basura. Sí, pues. ¿Y yo qué tengo que ver ahí? No, usted era el gerente general. O sea, pero usted lo que no le han contado el cuento, no le han dicho el cuento completo. El Petro Perú está así porque hace un año se han comido el capital de trabajo. O sea, usted es inocente de toda responsabilidad. Sin embargo, usted era la persona que iba a salvar a Petro Perú. Y eso es lo que le permitió ser nombrado. Pero si hasta ahora se puede salvar a Petro Perú, ¿quién dice que no? No, 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 no le estoy diciendo eso, sino que qué casualidad que, fíjese, usted presenta un plan que parecía ser el mega plan al presidente de la República, consigue la designación y, sin embargo, Petro Perú está peor que nunca. Pero, ¿qué es una cosa? Yo he dejado, yo he recibido una empresa que tenía pérdida, disculpe, déjeme hablar, recibí una empresa que tenía pérdida hasta el 2020 de 65 millones. Hace septiembre cuando llegué tenía 36 millones y, según los estados financieros de Pricewaterhouse, he dejado una empresa con 66 millones. Y el primer trimestre que está reportado en la sociedad, en la supervivencia del mercado de valores, he dejado 117 millones. Sí, ahora, usted se sentía intocable, ¿no? ¿Recuerda el audio que se dio a conocer? ¿Sabes por qué se dio ese toque? Porque con esa denuncia que me inventa Panorama, en este canal, porque fue lo que... ¿Que le inventa Panorama? Sí, me la inventa, porque Cadenil López dice que se había reunido conmigo. Pero la denuncia está en la Fiscalía. Pero tiene una cosa que cuando... Basada en los reportajes de Panorama, eso es otra cosa. ¿Y quiere que una cosa? Pero la Fiscalía se basó en ese trabajo que hizo Liki Zamora. ¿Sabe a qué hora llegó la Fiscalía ese día? A las nueve de la mañana. Escúcheme, pero la investigación, los hechos los pone al descubierto Panorama, y si esos hechos no hubieran sido suficientes argumentos para iniciar una investigación, la Fiscalía no habría investigado. Y la Contraloría tampoco se habría metido en el tema de la compra del biodiesel. Y usted no estaría denunciado. Pero le digo una cosa, ¿y por qué no se han metido los mil millones que Google le vende a Petro Perú? ¿Y eso usted sabe o no? Me está hablando de otros temas. No, no, no. No, yo digo, pero mi situación es este informe que ha presentado a la denuncia. Yo no vengo a defender al presidente porque el presidente no es mi amigo. Yo no vengo a defender a Fermín Silva. Ellos serán responsables de sus actos. Pero yo en ningún momento he tenido ni un acto criminal. Y le digo por qué. Porque el requisito para que Pricewaterhouse dictamine los estados financieros. Escúcheme, dictamine los estados financieros. Correcto, pero usted acaba de decir algo. Permítame ahora a mí preguntarle. Dígame. Usted ha dicho, Fermín Silva era la persona, yo le llevé el mega informe. Era un genio que proponía, no sé, de pronto colocar a Petro Perú en una situación mucho mejor de la que se encontraba. Y Fermín Silva ahora le dice a la justicia que pagó por su designación, que entregó dinero por su designación. Le doy una pregunta. ¿Por qué si era su amigo? No era mi amigo, me recomendó, yo lo he visto cuatro veces o tres veces. A ver, usted se va a una reunión. Sí. Para que lo recomendaran al presidente. Sabía. Y ahora el señor que lo recomendó al presidente, fíjese, lo acusa. ¿A mí quién me acusa? ¿A mí me acusa? Dice que pagó por su designación, señor. Pero eso no es acusarme a mí. Pagó una designación. Y usted sabe lo que una persona a la cabeza de Petro Perú podría hacer. Y usted lo sabe perfectamente bien por la licitación esta para la compra del biodiesel que ha investigado la Contraloría y la Fiscalía. Es una licitación en la que prácticamente se le regaló ese concurso público a Geo en Petróleo. Usted no conoce, porque no es el término regalar. Esa licitación fue anulada y no tuvo efecto económico. ¿Y fue anulada por qué? Porque no cumplía los procedimientos administrativos. ¿Y por qué? Yo no convoco las licitaciones. Eso lo convocan los gerentes. ¿Usted no sabe nada? No. Yo, en mi nivel de gerente, he anulado esa licitación porque carecía del notario. Sin embargo, sin embargo, le ha tenido que anular porque la permitió, o sea, se le pasó. ¿Pero cuál es el delito? A usted que era el megagenio en Petro Perú, se le pasó. No, mire, yo no le voy a permitir que me ponga títulos a mí. No, 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 usted me ha dicho. Yo tenía acá la superinformación, la gran propuesta, tres puntos. Pero le doy una cosa. ¿Usted sabe por qué se le compra al mercado nacional el biocombustible? Obedece una ley, la 28054. No, no, usted dijo que era para reactivar la economía. Y la ley, está en mi informe. ¿Pero a usted le tocaba reactivar la economía? Pero como Petro Perú, ¿por qué no? Si yo tengo que ver... Porque retiró a los competidores internacionales. ¿Es correcto o no? ¿Retiró a los competidores internacionales o no? Sí. Ya. Pero dígame una cosa. ¿Y por qué? Si eso favorece la competencia y favorece los precios a los que podía comprar biodiesel Petro Perú, señor. Usted está totalmente equivocada. No, 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 no. La competencia favorece la baja de precios. Y esos son los argumentos. Yo le estoy citando argumentos de la fiscalía. Pero la fiscalía carece de un informe técnico que es la ley 28050. No me ataque a mí. Esto es de la fiscalía. Es la administración de justicia la que está llegando a estas conclusiones. Estamos en un proceso de investigación preliminar. Usted está investigado. Es lógico. Pero no puede determinar que la investigación ha acabado. Yo estoy poniendo también un peritaje de parte y estoy utilizando el peritaje... ¿De parte? De parte. Estoy utilizando el peritaje que ha hecho Petro Perú para demostrarlo. Claro, a ver, suyo o de Petro Perú. Pero yo va a demostrar que yo no tengo ningún acto criminal. ¿Por qué no un peritaje imparcial? Pero que lo hagan. Y no, si lo tienen que hacer. Yo no he hecho cometido ningún acto criminal porque esa ley se anuló. ¿Dónde están las consecuencias económicas y que tanto habla la... ¿Dónde está la consecuencia económica y administrativa? No hay ninguna. Bueno, bueno, muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a dejar que la Fiscalía continúe con las investigaciones y se le agradece la disposición a contestar las preguntas. Yo estoy dispuesto y llámeme cuando quiera. Muchas gracias. De acuerdo. Gracias a usted también. Gracias. Gracias. Hasta luego. Vamos a la pausa y regresamos. Regresamos con la congresista Kelly Portalatino que ya se encuentra en los estudios de Panamericana. Gracias.